Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Siembra En tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde Las almas se unan El luz La bondad Y el amor Renacerá Y el día Que encontremos Ese sueño Cambiarás No habrá nadie Que destruya De tu alma La verdad Sueña Sueña Que no existen fronteras No existen fronteras Y amor sin barreras Y amor sin barreras No mires atrás No mires atrás Donde Las almas se unan Abre luz La bondad Y el amor Renacerán Sueña 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 Sueño Tú Sueño Sueño Recuérdame Hoy me tengo que ir Mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estás Recuérdame Dulce voz Ven a mí Haz que el alma recuerde Oigo aún cuánto oí Una vez en diciembre ¿Quién me abraza con amor? Veo prados alrededor Esa gente tan feliz Son sombras para mí ¿Cuánto fue? No murió Como fuego que prende Volverá Esa voz Cuando llegue diciembre ¿Quién me abraza con amor? Veo prados alrededor Esa gente tan feliz Son sombras para mí Oigo aún cuánto oí Cuánto oí Una vez en diciembre Paso Quisiera ser sincero No sé qué voy a hacer Decirle la verdad, imposible, hay mucho que esconder No quiere hablar, que esconde, no puedo comprender ¿Por qué no quiere ser quien debe ser el rey que veo en él? Es la noche del amor, el cielo trae paz El mundo está perfecto en su quietud, con todo en su lugar Es la noche del amor, con todo en su lugar Más allá de toda oscuridad, hay amor y paz Más allá de toda oscuridad, hay mucho que esconder Más allá de toda oscuridad, hay mucho que esconder